7 se inaugura la copa con fernan flow versus el cañita star yuki jugará después con nicole v rampage jugará a las 9 y media con luisito rey y king león jugará contra lucas castell a las 10 de la noche así se han programado los horarios el martes 8 de noviembre el martes 8 de noviembre acá todavía tenemos un problema para organizar a los streamers pero lo más probable sería el sein contra ren rice a las 8 y media a las 8 y media de la noche tendríamos a comanche a las 9 de la noche jugaría yo con el glosor a las 9 y media y paisa cerraría los octavos de final con el wherever güero que va a ser el partido más competitivo y ese va a ser claramente al último me parece espectacular este fixture y la verdad que también hablando más un poquito del partido de star yuki contra nicolú verde fuerte ese partido déjame déjame descargar un ratito quita tu pantalla para recargar la nueva que me han mandado